El alimento espiritual de la palabra del Señor estará en Lucas capítulo 11 versículos del 5 al 13. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquí él respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará una escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas ládivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando sobre la oración, pero el contexto, el trasfondo más precisamente está hablando sobre el Espíritu Santo. Para ello veamos lo que había ocurrido antes, ya que justamente este libro de Lucas es el que se escribió cronológicamente. Dice Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, lo que había ocurrido antes de este pasaje en este libro es que el Señor había designado a 70 de sus discípulos y los había enviado de dos en dos delante de él para anunciar el acercamiento del reino de Dios. Jesús ya había hecho muchos milagros y da una advertencia a los que no se arrepentían. Dice Lucas capítulo 10, versículos del 13 al 16. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Luego de eso, los 70 vuelven gozosos. Veamos en Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Cuando dijeron que los demonios se nos sujetan, se refería que hasta los que estaban cargados de maldad acataban. Porque ellos hasta aquí no veían lo espiritual ni ninguna visión. Solamente Pedro, Juan y Jacobo pudieron ver la gloria de Dios, es decir, los más maduros o más lavados. Hubiera querido el Señor llevar a todos sus discípulos al monte de la transfiguración, pero muchos del resto no habían crecido. Inclusive después de la transfiguración, cuando Jesús bajó con los tres discípulos, los que se habían quedado estaban contendiendo con los escribas, es decir, estaban en la carne. Dice Marcos capítulo 9 versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces, teniendo toda esa experiencia que tuvieron, viendo lo que decía y hacía nuestro Señor, y ya entrando en nuestro pasaje, uno de sus discípulos, que lo más probable era uno de los tres más maduros, queriendo tener no sólo palabras sino poder, como lo que hacía Jesús, se le acerca a él y le pide que le enseñe a orar. Dice Lucas capítulo 11 versículos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñenos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, en ese contexto y dicho esta introducción, empezamos en el versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él de medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Una vez que el Señor les enseñó a decir lo que es orar, porque los hechos componen la oración, les menciona una comparación para entender una verdad importante y les dice, ¿quién de vosotros? Ojo aquí porque no les dice cualquier persona que tenga un amigo, sino les hace el ejemplo en la posición de ellos, de discípulos, que estaban siendo lavados sus corazones y dice, que tenga un amigo, va a él a medianoche. Ven que estaban en proceso de limpieza. Medianoche significa que todavía tenían mucha oscuridad y por eso que carecían de pan y pedían prestado para dárselo al amigo que venía a visitarle. Versículo 6. Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Ven, no tenía pan, no tenía comida. Versículo 7. Y aquí respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Vean que el que estaba adentro sí tenía pan, porque si no hubiera tenido, le hubiera dicho que no tenía pan y bastaba. Incluso se deduce que tenía más de lo que se le pedía. ¿Por qué? Porque tenía niños y debía guardar para ellos. De lo contrario, hubiera respondido también, son para mis niños. Pero él solamente se negó porque estaba en cama con sus niños cómodamente. Versículo 8 de nuestro pasaje. Es decir, no se va a levantar por ser su amigo, porque así como el otro no tuvo consideración de venir a molestarle a medianoche, pudo haber pensado también, tampoco voy a ser considerado con él. Pero por la importunidad, porque esa negación probablemente le iba a costar no dormir bien, pensando por qué no le dio. Porque éste sí tenía al menos conciencia que le redarguía en las cosas que no obraba bien. Y por eso también tenía pan a medianoche. Versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, si una persona con buena conciencia podía obrar así, cuánto más el Padre Celestial que es amor, claro que primero hay que pedir, buscar y después de hallarlo, llamar. Pero hacerlo de la manera correcta, según la voluntad del Señor. Dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo mismo para buscar, dice Mateo capítulo 6, versículo del 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Si hacemos eso, dice Job capítulo 14, versículo 15. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la lectura de tus manos. Ven que la oración no sólo se trata de decir palabras, sino acción. Versículo 10 del texto de la enseñanza de hoy. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama celebrirá. Ahora, aquí vamos a detenernos para entender algo importante, la diferencia entre ser espiritual y ser lleno del Espíritu Santo. Porque tiene mucho que ver en la enseñanza de hoy. Para esto nos preguntamos, ¿una persona espiritual es necesariamente una persona llena del Espíritu Santo? No. ¿Y puede una persona inmadura o carnal ser lleno del Espíritu Santo? No. Porque un requisito para ser lleno del Espíritu Santo es ser obediente y tener buen testimonio. Dice Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo el cual ha dado a Dios a los que le obedece. Es por eso que necesitamos distinguir nuestra vida separada del Espíritu Santo. Tenemos el yo y tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Entonces la vida espiritual de uno comienza con el nuevo nacimiento. Dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, espiritualmente no teníamos vida. Al nacer de nuevo, se nace del Espíritu, y por lo tanto, si he nacido estoy recién comenzando una vida espiritual. La anterior era una vida animal o carnal, pero la vida espiritual comienza con el nuevo nacimiento, producto de haber sido engendrados por Dios. Como dice Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero veamos el ejemplo de los ejemplos en cuanto a vida espiritual, el Señor que es nuestro camino. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí el apóstol Pablo hace un paralelo entre el primer Adán y el postrer Adán. Nos dice que el primero es solo alma y que el segundo es espiritual o espíritu vivificante. Es decir, espíritu que da vida, vida espiritual. Y ese que da vida espiritual nació del Espíritu. María fue engendrada por el Espíritu Santo. No hubo ahí cimiento humana, es soberanía de Dios. Veamos en Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 35. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que podemos apreciar entonces es que desde su nacimiento humano, él es Hijo de Dios, a diferencia de nosotros que hemos nacido de padre y madre, y todos entendemos que el Señor Jesús no pecó, que es perfecto en santidad, en sabiduría. Lo que debemos ir notando que la vida del Señor Jesús desde su nacimiento fue perfecta. Cuanto más crecía, más se perfeccionaba. Lo mismo con nosotros, nuestro proceso. Uno se puede convertir al Señor, pero no es maduro instantáneamente. Uno pasa por una etapa de inmadurez, de ir transitando de la naturaleza adámica a la naturaleza del Hijo de Dios. Es un proceso de crecimiento. El Señor fue creciendo en estatura y también en sabiduría. Es como primer punto, pero el asunto es que cuando va a comenzar su ministerio, ocurre lo siguiente. En Lucas capítulo 3, versículos del 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando al cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cómo puede ser que el Señor Jesús, siendo una persona espiritual, no estaba lleno del Espíritu Santo? Hasta que se bautizó en agua y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué nos quiere enseñar a nosotros esto? Ya que dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí está nuestro segundo punto, porque el Señor es el ejemplo para nosotros. Apliquemos un poco de eso a nosotros ahora. Veamos en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no nacere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no nacere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está hablando con Nicodemo, un maestro de Israel, un fariseo. Entonces, el reino de Dios es espiritual y el hombre natural no puede ver, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el Señor le está diciendo a este varón que a pesar de ser maestro en Israel, le dice que necesita nacer de nuevo, de otra manera no puede ver y entrar en el reino de Dios. Continúa con Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, no hay forma de que alguien nacido de la carne llegue a ser una vida espiritual. No puede. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vemos que está escrito ahí Espíritu con mayúscula y luego Espíritu con minúscula. Noten eso. Lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo, luego el que nació ahora es Espíritu con minúscula. La palabra es la misma, pero uno se refiere al Espíritu Santo y la otra se refiere a la vida del hombre, que ahora es Espíritu. Antes no era Espíritu, era solo alma. Entonces nació del Espíritu. Tiene vida espiritual. Una vida que ha nacido del Espíritu necesita del alimento espiritual. Dice 1 Pedro 2, 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, cuando se nace de nuevo, esa necesidad de palabra de Dios es para tener vida espiritual. Entonces las palabras que están escritas en la Biblia son para los que han nacido del Espíritu, son para los hijos. Ese alimento es para crecer a fin de llegar a ser una vida espiritual madura. Ahora, hablemos más del primer punto. ¿Qué es una vida espiritual? Veamos en 1 Corintios 2, 6-10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dice que se puede hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría dice no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice después en el versículo 10, nos las reveló a nosotros. ¿A quiénes? A los que han alcanzado madurez. Eso está hablando. Luego en 1 Corintios capítulo 2, versículos 15 a 16. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Según el contexto dice nosotros, ¿quiénes son estos? Los maduros. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces está hablando de una vida renovada, de una vida lavada. Lo contrario sería lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces vemos las evidencias, qué es ser espiritual y qué es ser carnal. Carnal implica entonces andar en la carne, habiendo nacido del Espíritu. Pero se anda en la carne, y una vida espiritual es una vida que ha vencido todo eso. Y como diría el apóstol Pablo, ya no vivo yo. El yo es carnal. Entonces una vida espiritual es una vida descrita en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, fíjese que hasta aquí en ninguna parte dice que está lleno del Espíritu. Pero es una vida espiritual. Vamos viendo que ser espiritual no es lo mismo que ser lleno del Espíritu. Un espiritual es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No son carnales porque han hecho morir el yo. Han hecho morir la vida carnal. Entonces es un proceso de crecimiento para llegar a ser una vida madura. Una vida espiritual sujeto a la palabra de Dios. Obediente a lo que el Señor dice y todo eso. Pero todo eso ya era el Señor Jesucristo antes de su bautismo. Jesús era obediente incluso a sus padres terrenales. Siempre lo fue hasta antes de su bautismo. Entonces nosotros en la medida que obedecemos los mandamientos del Señor nos dejamos lavar de todas nuestras pasiones. Podemos llegar a ser personas más maduras en el Señor. De hecho en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 3 el Señor les dice Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor da testimonio a estos hermanos de que ellos ya están limpios por la palabra. Esta es una iglesia que ya el Señor la formó y fue su pastor directo. El Señor da testimonio que estos están limpios. Ahora dicho esto les dice en Lucas capítulo 24 versículo 49 He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vimos que el primero fue el ejemplo de la vida del Señor Jesucristo y ahora verá que se repite lo mismo en la vida de los discípulos. Aquí los discípulos ya están lavados, han sido limpiados. El Señor da testimonio de eso y sin embargo no tienen el Espíritu Santo. Entonces el Señor les dice Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Es una promesa dicha desde los días del profeta Joel. Pero ¿para qué es el Espíritu Santo? Bueno, la obra del Espíritu Santo no es santificar a los que ya están santos. No es producir en ellos una perfección en cuanto a su conducta sino es un equipamiento con el poder de Dios para servir ahora en la predicación del Evangelio. El mismo Lucas que da testimonio lo da en el libro de los Hechos. Veamos Hechos capítulo 1 versículos del 4 al 5 Si hay algo que hay que tener convicción absoluta La verdad es que el bautismo en el Espíritu Santo para todos estos discípulos no es la misma experiencia que la conversión. La conversión la tuvieron desde el momento que Jesús se reveló a sus corazones y decidieron seguirlo. Desde ahí ellos son discípulos, son parte de la iglesia, son la iglesia. Pero ahora el Señor les mandó que no se fueran de Jerusalén. Entonces debemos unir estas dos cosas Primero ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura que también lo mandó Él Pero no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos Es decir, tenían que esperar esta investidura de poder desde lo alto Dice luego Hechos capítulo 1 versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Dice y hasta lo último de la tierra Eso implica que el Señor no está pensando solamente en los doce apóstoles porque los doce apóstoles apenas salieron a los alrededores de Jerusalén Aquí está incluyendo entonces el ministerio de los primeros apóstoles de los gentiles Pero sucede que tampoco ellos llegaron hasta lo último de la tierra Y tenemos que entender que esto abarca nuestro tiempo Somos parte de la historia de la iglesia Y aquí vemos otra razón de que apóstoles y profetas todavía están vigentes Y ahora con ese poder ser testigo Testigo implica que he vivido lo que el Señor dice Soy testigo no solo de sus palabras sino de sus hechos Y lo que requiere la iglesia es poder Y la obra del Espíritu Santo no es porque uno se lo merezca Dios siempre obra por gracia, no por mérito Uno siendo espiritual puede hablar de las cosas de Dios Pero ministrar se requiere poder de lo alto Dice 1 Pedro 4,11 Dicho esto y mejorando nuestro entendimiento volvemos a nuestro texto base Vemos que pone el ejemplo de un papá que su hijo le pide pan Pescado o huevo Nos preguntamos en primer lugar ¿Qué quiso decir el Señor con que le dará una piedra? ¿Qué tiene que ver una piedra con un pan? Bueno, primeramente está hablando de comida y comida espiritual Porque así representa el pan Dice Mateo capítulo 4, versículo 4 Él respondió y dijo Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Él nunca nos va a dar una piedra Si realmente somos sus hijos Porque en las escrituras cuando se habla de padre e hijo Se habla de honra, de obediencia Una piedra espiritualmente representa palabra o mandamiento de hombre No alimenta, es inerte, inactivo, sin gracia Representa también al hombre sin Dios Duros de servicio Dice Mateo capítulo 3, versículo 9 Y no penséis dentro de vosotros mismos A Abraham tenemos por padre Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras Y en el caso de la frase O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente El pescado representa alimento nutritivo Revelación Pero no es recomendable darle a un hijo pequeño Puede atragantarse con una espina o afectarse con ella Y la serpiente representa engaño Porque en su boca es donde tiene el veneno Dice en Romanos capítulo 3, versículos del 13 al 14 Sepulcro abierto en su garganta Con su lengua engaña Veneno de áspides que hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Está diciendo que en vez de bendecir, está maldiciendo Versículo 12 del texto base O si le pide un huevo le dará un escorpión Con respecto al huevo también es un alimento sólido que representa vida En cambio el escorpión representa muerte Y es interesante que la serpiente tiene el veneno en la boca Y el escorpión al final, en la cola Y estos son los profetas que enseñan mentira Veamos en Isaías capítulo 9, versículo 15 El anciano y venerable del rostro es la cabeza El profeta que enseña mentira es la cola Así que el Señor no nos daría algo para muerte sino para vida Y los que tienen el veneno en la cola producen muerte Dice Proverbios capítulo 16, versículo 25 Hay camino que parece derecho al hombre Pero su fin es camino de muerte Ahora, es interesante que la piedra, la serpiente y el escorpión Abundan en el desierto Y el desierto es esta vida natural Versículo 13 Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pida Ahora, aquí se está refiriendo a sus discípulos A ellos les está hablando Pero, ¿por qué le dice siendo malos? Bueno, la Escritura nos dice que hay uno solo bueno, el Padre Veamos en Marcos capítulo 10, versículo 18 Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios Es decir, sin la promesa somos malos La promesa nos cambia de posición Dice Mateo capítulo 25, versículo 23 Su Señor le dijo Bien, buen, siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Vemos también que el Señor está diciendo Hay que pedir el Espíritu Santo Es una necesidad, capacita Porque el Evangelio no se predica con fuerza humana Es con poder de Dios El Señor es el que me mandó a hacer esto Y si Él me mandó, Él también respalda Todo lo que el Señor da al creyente por medio de su Espíritu Es para provecho del cuerpo de Cristo Y verá que cuando se refiere a estas cosas No se refiere a amor, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal No, se refiere a poder de Dios Entonces, dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 al 11 Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu por aprovecho Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría A otro palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A otro fe por el mismo Espíritu A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu A otro el hacer milagros A otro profecía A otro discernimiento de Espíritu A otro diversos géneros de lenguas Y a otra interpretación de lenguas Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Repartiendo a cada uno en particular como él quiere Ahora, ¿cómo sabe Lucas Que es el que escribió el libro de los hechos Que estaban llenos del Espíritu Santo? Porque lo que se da en esos hermanos es una manifestación del Espíritu Santo Si una vida está llena del Espíritu Santo Alguna característica del Espíritu Santo se está manifestando Se puede ver Manifestación es algo que se hace evidente Si el Espíritu Santo se manifiesta es porque alguna característica del Espíritu Santo se percibe No del hombre Lo que hemos leído recién es sobrenatural Entonces cuando se manifiesta es porque esa persona está llena de la presencia del Señor Que fluye según el Espíritu quiere ¿Qué es lo que quiere hacer? Va a fluir algo que es propio del Espíritu No es una palabra de sabiduría Por ejemplo, que la persona la oyó en otro lado Y la trajo para hablarlo No, es algo que el Espíritu se manifiesta No es el yo Dice Hechos capítulo 2 versículo 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen Se da cuenta que es una manifestación del Espíritu Se manifestó de tal manera que hablaban en lenguas Que ellos no conocían Y dice fueron todos llenos Ahora, para terminar Cuando dice que padre de vosotros Está implícito tres clases de padre El primero es el padre natural Que explica ahí Si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos El segundo padre es el diablo Que da cosas para muerte Dice Mateo capítulo 8 versículos del 42 al 47 Jesús entonces les dijo Si vuestro padre fuese Dios Ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que él me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira de suyo habla Porque es mentiroso y padre mentira Y a mí porque digo la verdad No me creéis ¿Quién de vosotros me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios las palabras de Dios oye Por esto no las oís vosotros Porque no soy de Dios Y el tercer padre es nuestro padre celestial Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Amén Amén